¡Ay, Uyku! Todavía recuerdo mi noche de higiena. Estaba tan feliz y emocionada. ¿Por qué lo dices con tristeza, Sibel? No lo sé. La emoción por el matrimonio desaparece con el tiempo y los momentos románticos también. Ay, no. Eso no lo creo. Creo que nada debe cambiar cuando dos se quieren. ¡Uy, Uyku! El que... El que era tan romántico al principio, no te imaginas. Nunca me dejaba sola. Sorpresas, regalos, nunca faltaban. Pero luego eso se acabó muy rápido y terminó alejándose de mí. Ya conoces esas historias de las redes sociales. ¡Uy, Uyku! ¿Conoces el pasado de Ayaz? No es muy alentador. Lo sabes, se ama, está enamorado. Pero no debes perderlo de vista. ¿Quién es esa chica, Yas? Bueno, es una amiga de la preparatoria. Va a casarse. Mira qué tierna. Ah, muy tierna, sí. Ayaz, ¿quién es Mahmoud? Le pediste que fueran a cenar. ¿Mahmoud? Bueno, Mahmoud es un hombre que vino a la compañía el otro día. Es una persona muy amable. Me compadecí de él y le ofrecí trabajo. ¿Y a tus empleados le dices cariño a Yas? ¿Me estás engañando? ¿Cómo puedes hacer esto? Dime cuántos años han pasado desde que nos casamos. ¡Estamos recién casados! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué voy a hacer?